bienvenidos sean todos a este nuevo vídeo bueno esta vez con la canción cada quien de grupo firme con maluma esta canción está en tono de re sostenido y va a llevar tres únicos acordes vamos a utilizar un re sostenido un la sostenido y un sol sostenido son los únicos acordes que vamos a utilizar para esta canción para los que ya sepan tocar estos acordes adelante en el vídeo este minuto ahí comenzamos con la vídeo demostración y en este otro minuto explico el rasgueo de esta canción para los que no sepan tocar estos acordes lo explico rápidamente uno por uno comenzamos con re sostenido re sostenido sería primer dedo cuarta cuerda traste 5 segundo dedo quinta cuerda traste 6 meñique primera segunda y tercera cuerda traste 8 re sostenido pasamos con el siguiente por la sostenido sería primer dedo primera y segunda cuerda traste 6 segundo dedo tercera cuerda traste 7 el tercer dedo en la cuarta cuerda traste 8 pasamos con sol sostenido este acorde sería primer dedo primera y segunda cuerda traste 4 segundo dedo tercera cuerda traste 5 el tercer dedo en la cuarta cuerda traste 6 sol sostenido estos serían ya todos los acordes que vamos a utilizar para esta canción pasamos con el rasgueo el rasgueo sería el siguiente primero bajeo abajo soltamos presionamos abajo segundo bajeo abajo soltamos presionamos abajo ese sería el rasgueo para los que ya me entendieron adelante en el vídeo a este minuto ahí comenzamos con la vídeo demostración para los que no voy a explicar este rasgueo más a detalle y también voy a explicar los bajeos de cada acorde comenzamos con un re sostenido re sostenido sería primer bajeo quinta cuerda golpe abajo soltamos las cuerdas con esta mano para caer el sonido de la guitarra volvemos a presionar y otro golpe hacia abajo lo siguiente segundo bajeo pasamos este dedo aquí arriba sexta cuerda segundo bajeo más de nuevo golpe hacia abajo soltamos presionamos y golpe hacia abajo todo eso nos quedaría así pasamos con la sostenido cuarta cuerda primer bajeo golpe abajo soltamos presionamos golpe abajo segundo bajeo pasamos este dedo aquí arriba quinta cuerda segundo bajeo golpe abajo soltamos presionamos golpe abajo todo eso nos quedaría así ok ese sería el rasgueo que vamos a utilizar aquí pasamos con sol sostenido cuarta cuerda primer bajeo golpe abajo soltamos presionamos golpe abajo segundo bajeo pasamos este dedo aquí arriba quinta cuerda segundo bajeo golpe abajo soltamos presionamos golpe abajo todo eso nos quedaría así ese sería el rasgueo que vamos a utilizar para esta canción y los bajeos de cada acorde pasamos con la video demostración pero aquí van a ir pasando los acordes pónganle mucha atención los invito a suscribirse también por si gustan comenzamos sí y y Y no me imagino lo que dicen de la vida Pero a mí se me resuelvan lo que dicen de mi vida Y no me imagino lo que dicen de mi vida Bueno pasamos con la explicación de esta canción Comenzamos aquí en re sostenido Sol sostenido De aquí a sol sostenido regresamos a re sostenido La sostenido Todo eso que llevamos en lo siguiente Comenzamos aquí en re sostenido Sol sostenido La sostenido Y aquí a la sostenido pasamos a sol sostenido Sol sostenido La sostenido Y luego re sostenido La sostenido Y luego la sostenido Con un ejemplo La sostenido Ahora todo eso que acabamos de hacer lo volvemos a repetir una vez más Comenzando aquí en re sostenido Sol sostenido Re sostenido De aquí a re sostenido La sostenido Sol sostenido La sostenido Re sostenido De aquí a re sostenido La sostenido de aquí de la sostenido pasamos a sol sostenido re sostenido de aquí de re sostenido re sostenido de aquí de re sostenido re sostenido sol sostenido de aquí de la sostenido re sostenido solamente son esos tres acordes no está muy difícil la canción solamente pongan mucha atención en esta explicación o en la vídeo demostración vean los cambios que voy haciendo en las imágenes por aquí van pasando bueno ya sería toda esta canción espero la pueda sacar espero yo me haya explicado de lo mejor si te gustó este vídeo deja tu pulgar arriba igual no te olvides de pasar por la página de facebook ahí donde subo también todos los tutoriales si estás en youtube y si estás en facebook e igual puedes pasar por el canal que tengo en youtube ahí voy a dejar los links en los comentarios y en la descripción de este vídeo ya sería todo chido 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 chido